El Meal Season Invitational continúa y ya tenemos la primera semifinal. Quédate con nosotros que te cuento el resumen de la jornada en un minuto. En el duelo por la llave inferior, G2 no tuvo piedad y eliminó a PSG Talon por 3-0. El campeón de la LEC cerró su serie en hora y media, siendo Caps su indiscutible estrella. Por otro lado, BLG volvió a derrotar a nada más y a nada menos que a T1. El campeón del mundo no pudo contra la estrategia ofensiva del número uno de la LPL quien, con un knight desatado, mantuvieron siempre al rey demonio a raya. Con este resultado, BLG y GNG se enfrentarán en la semifinal en el duelo de la llave superior, mientras que T1 y G2 se enfrentarán al Team Liquid y a Topic Sports respectivamente. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para conocer los horarios de tu región. Y con esto me despido, yo soy Maya Sunshine, nos vemos en el MSI.